¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Este día martes 30 de marzo, vamos a comenzar de inmediato con el balance que deja una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Sin duda lo más grave es la muerte de una mujer que fue atropellada en medio de una barricada. Claro, además también de varios buses del Transantiago quemados. Hubo varias detenciones durante la jornada. Ya tenemos comunicación a esta hora con Marianela Estrada para que nos cuente. Marianela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Vivi y Karim. Claro, vamos a revisar este recuento de lo que sucedió en diferentes puntos de la capital, también del país, en la nueva jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente, donde según el balance que entregaba Carabineros, esta jornada se terminó con 57 personas detenidas en todo el país, 13 cuarteles policiales que fueron atacados, 140 eventos barricadas que se vivieron en diferentes puntos de Chile, 100 de ellos acá en la región metropolitana, 7 carabineros lesionados también, y esto ustedes lo mencionaban, 4 buses del Transantiago resultaron quemados acá en la región metropolitana, uno de ellos en Ñuñoa, otro en La Pintana, en Renca, y en San Joaquín. Pero claramente lo más grave, ustedes lo mencionaban, fue el atropello de una mujer de 24 años, una mujer joven, que se encontraba en la comuna de Colina, en plena General San Martín, donde se estaban desarrollando algunas manifestaciones barricadas, específicamente en las cuales ella estaba participando con un grupo de entre 30 a 25 personas, según lo que nos mencionaban, también quienes estaban participando anoche en ese lugar, cuando de repente, sin ellos darse cuenta, aparece uno en vehículo, una especie de camioneta, Mercedes Benz, de color oscuro, que nos decían los testigos, fue directamente al grupo de 25 personas que estaban allí realizando esta manifestación, fue directamente a ese lugar, y quienes estaban lograron hacerse a un lado a tiempo, pero lamentablemente atropelló a esta joven de 24 años, que vivía por ahí también, muy cerca en la comuna de Colina, quien, tras ser atropellada, fue trasladada a un centro asistencial, asistida en primera instancia por los manifestantes que estaban en este lugar, pero lamentablemente todos los esfuerzos médicos que se hicieron para poder salvarla no dieron resultado, falleció cerca ya de la una de la madrugada, esta joven mujer era además mamá de un niño de 7 años, que queda en medio de toda esta situación, sin su madre, tras ser atropellada, entonces, por un vehículo, del cual todavía no hay mayor información, porque este automovilista, luego de atropellar a esta mujer, se da a la fuga, y todavía no se da con el paradero, entonces, de esta persona. Lo que sí ha aclarado la Fiscalía, Karim Bibi, es que esta situación fue con dolo, esto es, fue directamente atropellar a los manifestantes, no se trataría de un accidente, según lo que dijo entonces la Fiscalía hace algunos minutos. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían algunas personas que habían participado de esta manifestación el día de ayer, que estaban en este lugar, cuando ocurrió el atropello. Escuchemos. La camioneta fue intencionalmente, la atropelló intencionalmente, y la verdad es que quedamos todo en shock, y ojalá sea justicia por ella, porque es una joven madre. Claro, lo que queda de ahora en adelante para la Policía de Investigaciones es investigar y poder dar con el paradero de quien conducía esta camioneta, de la cual hasta el momento los únicos antecedentes que se tiene por parte de los testigos es que efectivamente se trataba de un automóvil marca Mercedes-Benz de color oscuro, que probablemente puede haber quedado registrado en alguna cámara de seguridad aledaña al sector para poder finalmente encontrar al responsable de este atropello que se dio a la fuga, donde finalmente esta mujer de 24 años termina perdiendo la vida. Otros, hubo también palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, con respecto a esta situación que sin duda fue la más grave que dejó este día del joven combatiente. Escuchemos. Que una persona haya resultado fallecida como consecuencia de haber estado en el contexto de una barricada y haber sido víctima de un atropello, eso tiene que investigarse. Entiendo que hay información muy preliminar de cómo se habrían dado los hechos y quién podría haber participado en ello y cuáles son las responsabilidades que le caen a cada uno de los partícipes, así que eso más bien hay que esperar la investigación que se desarrolle. También durante la jornada se produjeron dos situaciones bastante particulares en Villafrancia. Una de ellas se trata de un control policial que se estaba realizando cerca de una comisaría cuando intentaron controlar a un vehículo en el cual habían aproximadamente 11 personas. Este vehículo evadió el control, se dio a la fuga y luego de algunas cuadras el carabineros pudo dar con este automóvil donde se hizo en una primera instancia la revisión de qué es lo que había adentro, donde se encontraron 35 bombas molotov, algunos pasamontañas y también algo que llamó la atención, un casco que tenía el nombre de observador de los derechos humanos de una ONG que no es gubernamental, no era un casco del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero de todas formas este casco y un chaleco estaban marcados con que representaban a una ONG que se dedica, sabemos, a realizar estas observaciones cuando hay manifestaciones. También otra de las particularidades que ocurrió en Villafrancia durante esta jornada fueron dos personas heridas, un joven de 22 años y una mujer. Este joven fue herido en su frente, la mujer en el pómulo, que se trata además de la secretaria general del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, quienes fueron heridos con balines al interior de su casa. Estaban estas dos personas al interior del mismo hogar cuando recibieron estos impactos que en una primera instancia ellos denuncian y atribuyen a carabineros, pero frente a esta situación se le consultó al subsecretario del interior, Juan Francisco Gali, quien respondió que este tipo de armamento de dispersión que se utilizaba anteriormente en las marchas ya no se estaba utilizando, por lo tanto descartaba que fuera una herida propiciada por funcionarios policiales. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el subsecretario con respecto a estos dos hechos en Villafrancia. El primero, aquellos que fueron detenidos, ¿cierto?, en este control con bombas molotov, donde se encontró este chaleco y este casco de algún observador de derechos humanos de alguna ONG y también lo que ocurrió entonces con estas dos personas heridas. Por la información que hay disponible hasta ahora, ayer carabineros no hizo uso de escopeta antidisturbios en la zona donde se habría hecho esta denuncia. La verdad es que la denuncia al parecer es solo por redes sociales, no tenemos denuncia ingresada. Y además esas escopetas antidisturbios no usan la munición de la que dicen haber sido víctima de estas personas, sino que son munición de goma. La verdad es que ese uso está restringido justamente en uno de los avances de la reforma de carabineros. Yo creo que hay avances, si es que hay una denuncia en particular, lo importante es que se haga a las policías o a la fiscalía para que ella se investigue. Pero por lo que vemos, de la información que tenemos disponible, ayer no se hizo uso de ese tipo de munición. Porque detrás de trajes que dicen ser de observadores de derechos humanos, detrás de cascos y detrás de haber aducido esa condición, personas quisieron evadir el control policial. ¿Y qué portaban esas 11 personas que finalmente fueron detenidas? Treinta y cinco bombas Molotov. Yo me pregunto, ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? Ayer no había ninguna manifestación pacífica. Ayer no había ninguna manifestación ni demanda legítima. Ayer lo que hubo fue violencia intensa de una minoría en contra de carabineros. Ahí no hay nada que observar. Y peor aún, si detrás de trajes, cascos que dicen ser de observadores de derechos humanos, se ocultan bombas Molotov. Otra de las situaciones que también llamó la atención durante esta jornada fue lo que ocurrió durante la madrugada, esto en la comuna de Los Espejos, donde habían algunas barricadas en Avenida Central con Vespucio específicamente, pero estas barricadas fueron utilizadas por las personas que estaban ahí para detener a algunos camiones específicamente y saquearlos, sacar las cosas que estaban adentro de estos camiones de transporte que, según tenemos entendido, se trataba de algunos repuestos automotrices. Producto de esto, hubo palabras también por parte de carabineros y quienes ahí daban más detalles de este hecho bastante particular en medio de una manifestación donde utilizaron una barricada para detener estos vehículos y finalmente robar el contenido que estaba dentro de estos camiones. Escuchemos. Nos constituimos acá en el sector de la comuna de Los Espejos, donde momentos antes hubo un problema con unos objetos que cruzaron objetos, barricadas, incendiarias en el sector de la población Gildecastro, donde lamentablemente ocurrió un hecho donde dos camiones fueron víctimas de saqueos y robos en alguna de las personas. No encontramos trabajando, el personal de la prefectura de control de orden público se encuentra realizando labores de su especialidad. No, al momento no contamos con personas detenidas y tampoco se han registrado personas lesionadas. Claro, entonces en general durante esta jornada del Día del Joven Combatiente en el balance que realizó Carabineros junto con la Subsecretaría del Interior durante esta mañana señalaron que hubo en total 57 personas detenidas más los 7 carabineros que resultaron lesionados al asistir a las diferentes manifestaciones, barricadas que se realizaron en diferentes puntos del país. Escuchemos hoy qué fue lo que dijo el subsecretario con respecto al balance en general de esta última jornada del Día del Joven Combatiente. Creo que es un balance que resulta doloroso porque hay un grupo pequeño, pero muy violento, de chilenos que no entiende, no empatiza con la ansiedad que está viviendo nuestro país, con la ansiedad que están viviendo sus conciudadanos, producto del COVID-19 y sale a las calles con peligro de contagio, pero peor aún, violentamente a atacar a carabineros, a generar hechos de violencia y afectar gravemente, que fue lo que ocurrió ayer con un foco quizás especial, atacar el transporte público metropolitano. Claro, pero sin duda el hecho más grave era lo que mencionábamos con respecto a este atropello que se produjo en la comuna de Colina donde todavía no se da con él o los responsables de quienes iban a bordo de esta camioneta que, según lo decía Fiscalía, fue directamente atropellar a las personas que allí se encontraban manifestándose donde lamentablemente resultó atropellada esta mujer de 24 años y quien a las horas después falleció. Sí, claro, eso es lo más importante que se pueda aclarar y sobre todo la intencionalidad que por lo menos hasta ahora no se ha descartado en este hecho. Muchísimas gracias, Marianela. Bien, vamos a tomar contacto con Carola Garrido. Ella ha estado haciendo un recorrido por los principales centros de abastecimiento, la Vega Central, estuvo también en el terminal pesquero para contarnos cómo se están preparando para este fin de Semana Santo. ¿Qué tal? Si van a funcionar o no, ¿qué pasa también con el precio de los productos? ¿Usted usualmente suben durante estos tiempos previos a este fin de Semana Largo? ¿Tú nos cuentas cómo estás, Carola? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es la gran pregunta que los vendedores, los compradores de fin de Semana se hacen y nosotros también porque hemos preguntado a por lo menos dos autoridades de gobierno durante esta jornada qué va a pasar este fin de Semana, si se va a replicar la medida que tuvimos el sábado y el domingo que acaba de pasar cuando no hubo permisos para salir a realizar compras. Pero hasta el momento, al parecer, sería una decisión que se estaría evaluando y no existe claridad total al respecto. Tal como ustedes decían, estuvimos haciendo un recorrido, comenzamos bien temprano esta mañana por el terminal pesquero. Sabemos que faltan pocos días para la celebración de Semana Santa y luego de estos dos días donde estuvo cerrado el comercio, los vendedores de ese lugar tradicional de la región metropolitana intentan recuperarse esta semana. Dicen, según lo que ellos han podido apreciar, que no se ve mucha gente, creen que puede ser por los permisos que estando en cuarentena tienen que sacar porque hay un control en la puerta donde se pide efectivamente el permiso temporal para poder ingresar. Ellos dicen que precisamente por la poca cantidad de gente que han visto en los últimos días, ayer y hoy, básicamente, es que no han querido subir los precios que los han mantenido, pero no saben si ya el día jueves, por ejemplo, más cercano a los feriados, esto pueda cambiar y si la demanda aumenta, ellos, tal como sucede cada año, podrían también aumentar sus valores para tratar de recuperar algo de lo perdido el fin de semana pasado. Estos son productos, como sabemos, que son de consumo inmediato. Por lo tanto, según nos contaban los vendedores, muchos de ellos tuvieron que botar la mercadería que tenían porque simplemente para el lunes ya no les servía. Escuchemos parte de las declaraciones que obtuvimos de ellos temprano, esta mañana, ahí en el terminal pesquero. La semana pasada fue horrible porque no se pudo abrir, ya, está bien, pero ahora, imagínense, si lo cierran, vamos a perder toda la mercadería, todos. Esto, usted sabe que dura dos, tres días más, no dura. Y aquí se destaca por vender fresco. Pero ojalá esta semana sea buena, si estamos esperando poder tirar parrilla, porque todo esto que también a todos nos perjudicó. No, el fin de semana ha bajado, estuvo malo porque estuvo cerrado, pero ahora viene el público y ya está llegando. A partir del jueves puede que empiece a subir. Depende porque no sabemos aún si vamos a trabajar el fin de semana. Sábado y domingo, o sea, del viernes en realidad, porque por el tema que estuvo el fin de semana pasado no había permiso, no sabemos si este fin de semana vamos a estar trabajando. Vino con anticipación a comprar. Sí, sí. Aparte que veníamos con el dato que el local 6, 7 son los mejores. Cuéntame, ¿qué lleva? Reyneta, loco, salmón. Con anticipación y bien temprano como para poder que no hubiera tanta gente, porque esa es la idea, estamos saliendo súper poco por esta pandemia y venir temprano pensando que más tarde vamos a encontrar demasiada gente. Hoy día están bien, están igual que la semana pasada. No sé si el jueves irán a subir de nuevo los precios, porque después creo que llega de nuevo a mercadería. No, está menos lleno que antes. Ha afectado mucho la pandemia. La verdad se me pasó. No era la idea venir en esta fecha, pero se me pasó. Mucha gente hoy día. Querías venir antes incluso. Sí, inclusive sí, pero se me pasó y bueno, ya que está colapsado esto. Hay que aclarar, porque hay una diferencia bien importante entre el sector minorista que revisábamos recién, que es donde la gente va a comprar al detalle para su casa, para cocinar el fin de semana, pero hay un sector de venta mayorista, que es donde van otros comerciantes para abastecer las ferias libres, por ejemplo, los supermercados. Allí todos los días se nota bastante movimiento, pero la venta al detalle es la que hoy visitamos y donde nos pudimos dar cuenta que efectivamente hay menos gente comprando. Nos pedían específicamente ahí en el terminal que diéramos a conocer los horarios. Se están atendiendo de forma especial desde las 4 de la madrugada hasta las 7 de la tarde y esperan los vendedores que ya acercándose a este fin de semana largo pueda llegar un poco más de gente para repuntar las pérdidas que tuvieron con el cierre el fin de semana pasado. Bueno, donde también estuvimos fue en la Vega Central. Ellos tampoco pudieron vender sus productos a excepción de aquellos locatarios que contaban con el sistema de delivery, pero hoy nos comentaban que en realidad eran muy pocos y se tomaba en cuenta la totalidad de quienes trabajan allí en la Vega Central, los que tienen esta opción de realizar despacho. Por lo tanto, para ellos, según nos decían, fue un fin de semana prácticamente perdido. Allí estuvimos revisando los precios en comparación a la semana pasada, son los mismos, no ha habido aumento y también nos llamó la atención que no se veía tanta gente como en días anteriores. Allí también piensan que tal vez el permiso la gente lo quiere utilizar de buena manera, tal vez salir un mismo día con un permiso a comprar todo lo que necesitan, pero lo que dicen los vendedores es que se suman a ese llamado que hacen desde el terminal pesquero a que la gente vaya a comprar tranquila porque los precios no van a subir. Mucha gente hoy día y eso que hay restricción por el permiso, pero he visto mucha gente. ¿Pero piden el permiso si al ingreso? Sí, sí lo piden. Por lo menos a mí me lo pidieron. Igual hay alta gente. Otras veces hay más, sí. Pero ahora no se ve tanta. Los veo casi similares, no hay mucha variedad en cuanto a precios. Pero igual veo que yo trato de comprar lo que más puedo para no venir tan seguido. Sí, claro. No está bien, está más buena, sí lo puedo ir a comprar. Igual hay que buscar, igual recorrer un poco porque igual hay unos precios más bajos. Pero ya dentro de lo normal igual, con todo lo que está pasando. Se ve harta gente, sí. Lo que pasa es que como uno pasa encerradito en la casa, entonces no ve mucho. Pero cuando uno sale con la televisión ve igual que hay harta gente. Sí, hay mucha gente que viene a comprar ahora por el fin de semana largo porque mucha se asustó de que posiblemente no iba a haber permiso. Pero acabamos de escuchar en la televisión de que no se van a suspender los permisos, que van a poder comprar, pero tienen permiso dos veces a la semana. Sí, porque nosotros teníamos cerrados sábado y domingo y eso nos nos conviene mucho. Ahora tenemos que estar bajando los productos, sobre todo las partes que están caras, porque se los maduraron mucho. Recién escuché que íbamos a poder trabajar, el viernes santo sobre todo. Así que en eso estamos. Hoy día empezamos con el pie derecho. Venimos con ganas porque descansamos. Lo hizo bien el descanso. Para mi jefa, no, bien. Porque la veo con ánimo, la veo con garra y buenos productos. No los podemos quejar. Bueno, y en esas declaraciones que escuchábamos de los vendedores se nota que hay un poco de confusión porque hasta el momento, insistimos, nadie, ninguna autoridad de gobierno ha salido a decir oficialmente que debido a los contagios que sabemos van en aumento día a día, desafortunadamente en nuestro país, van a poder vender tal como lo hacían hasta la semana pasada, cierto, el fin de semana. Así que estamos a la espera de que alguien del gobierno, insistimos, nos pueda confirmar esta información. Conversamos también con Arturo Guerrero, el vocero de la Vega Central. Él decía que sin duda había hecho mucho daño para ellos. Como vendedores, esta determinación de no permitir a la gente utilizar su permiso para compras. El fin de semana aquí pasó. Y bueno, dicen que están totalmente abastecidos para todos los que quieran reponer mercaderías, frutas y verduras básicamente durante esta semana. La verdad de las cosas es que no hay ni una información oficial y creo que sería el error más grande que comete la autoridad que justo de la pandemia automáticamente le agreguemos que la gente no tiene cómo alimentarse. Y lo digo responsablemente, no todos tienen tarjeta, no todos tienen repartición de alimentos. O sea, la gran mayoría que viene el día sábado y domingo a la Vega son gente que requiere hacer alcanzar el billete y sobre todo en esta crisis que tenemos. Aquí se toma como que todos somos tecnológicos. Perdona, el país no más de un 35 o 40% es tecnológico. El resto la gente no entiende. Entonces, si la autoridad va a trabajar para... Dígalo derechamente. Vamos a trabajar para los supermercados. No vamos a trabajar para la gente que tiene que comprar el día a día. Eso es tan simple como eso. Pero no empecemos que estamos protegiendo la salud y a la vez estamos quitando la alimentación de la boca a la gente. Es la crítica que hace Arturo Guerrero por el tema que les comentaba antes y que tiene que ver con que en la Vega Central son. Pocos los dueños de locales que cuentan con el sistema de reparto a domicilio. Por lo tanto, el fin de semana fue totalmente perdido para ellos y están atemorizados de que este fin de semana, que además es largo y que ellos consideran es muy bueno en ventas, se vuelva a repetir esta situación porque dicen que allí ya se complicaría bastante el panorama para ellos. Les decíamos al comienzo que conversamos con algunas autoridades, entre ellas el subsecretario del Interior, quien manifestó que todavía no existía claridad, dijo que dependía del Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros hace pocos minutos, en una actividad, acabamos de conversar con la Ceremia de Salud, no con el Ministerio, pero sí con la Ceremia de Salud, quien dijo que era una decisión resorte del Ministerio del Interior, en este caso, pese a que el subsecretario de esa cartera no lo manifestó así, y que también el Ministerio de Salud, propiamente tal, era el que tenía que tomar esa determinación. Escuchemos lo que dijo el subsecretario del Interior. Eso va a estar en permanente evaluación. Hasta ahora, mientras no se comunica por parte del Ministerio de Salud, no hay una resolución al respecto. Claro, bueno, hay que quedar a la espera, entonces, de lo que diga el Ministerio de Salud, recién es martes, para ver si se replica esta medida adoptada el fin de semana pasado, donde no tuvimos posibilidad de utilizar nuestros permisos para salir a realizar compras de manera presencial. Sí, hay confusión y por eso es importante que se aclare, porque la subsecretaria habría dicho que hacía un llamado que se utilizara con responsabilidad, pero tenemos que estar a la espera, podríamos decir, de que exista una posición única por parte de las autoridades en torno a este tema que es importante para la planificación y sobre también para el rubro del comercio, que tenía ahí la duda de qué es lo que iba a ocurrir en estos tres días de fin de semana. Muchísimas gracias, Carola. Que estés bien. Bien, vamos a revisar la situación de la región de Valparaíso, que sigue siendo muy compleja. Hoy se reportaron 441 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Hay cuatro comunas, además, que retroceden a cuarentena desde este jueves. Hablamos de Casablanca, Puchuncabí, El Tabo y La Ligua. Claro, vamos a establecer contacto hasta ahora con Carlos Caucota, que nos va a contar de este difícil momento, sobre todo la situación en el hospital Carlos Van Buren. Recordemos que hubo que habilitar un camión refrigerado para poder apoyar a la morgue. Ayer también tú nos hacías mención que estaba esto en un 100% de ocupación. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una complicada situación en la que aún vive la región de Valparaíso. Ustedes decían que son 441 casos los nuevos el día de hoy. Sin embargo, esto es por también la baja testeo de PCR durante las últimas jornadas. Solo 2.799, algo que obviamente va en relación directamente con los números de casos que entregaron el día de hoy. Pero durante los días anteriores, cerca de 800, 880 casos activos, hace que los servicios de salud de la región estén colapsados, en palabras del presidente del Colegio Médico. Una situación bastante lamentable y preocupante, sobre todo por lo que ocurre en Valparaíso, donde se sabe que el hospital Carlos Van Buren está en un 100% de ocupación, donde se han habilitado pabellones quirúrgicos para tener salas UCI para coronavirus. También se ha hecho hospitalización en urgencias y la movilidad no ha bajado lo esperado durante el periodo que se ha mantenido en Valparaíso y en parte de la región en cuarentena. Es por eso también el llamado a las personas a permanecer en sus casas, sobre todo en este periodo tan complicado en la región de Valparaíso. Una situación que comentaban también las autoridades médicas, autoridades regionales, sobre todo por lo que se ha vivido durante los últimos días y que podría vivirse, sobre todo ante la llegada de este fin de semana largo, que viene en Semana Santa, donde no van a estar suspendidos los permisos de tránsito. Y es por eso que también se está pidiendo a la gente no ir a los lugares más recurridos durante este fin de semana, como por ejemplo son los mercados, Caleta Portales, donde va a haber un plan especial para evitar que la gente llegue a esos lugares. También van a haber controles, tanto cordones sanitarios en la región como en el Gran Valparaíso. Y yo los quiero invitar a escuchar al presidente del Colegio Médico respecto a la situación que vive hoy la región de Valparaíso, que sin duda debe ser una de las más complicadas a nivel nacional. Los invito a escuchar. Estamos preocupados por la situación que vive en nuestra región, las cifras más altas de contagios y de casos activos que hayamos visto en toda la pandemia. Y una situación de un verdadero colapso de la red de salud, que está haciendo su máximo esfuerzo para seguir atendiendo a los pacientes, pero que en este momento prácticamente en todos los hospitales de la red pública y privada estamos teniendo pacientes en box de urgencia que tienen que esperar 12, 24, 36 horas para poder ser trasladados a una cama UCI. Es una situación compleja que, como tú dices, tuvo una noticia dramática en torno a la situación de la morgue del hospital Bambure. Situación dramática en la que se vivió en el hospital Carlos Bambure en el fin de semana. Como ustedes lo mencionaban, con esta llegada de un container refrigerado, porque ya estaba saturada la morgue de ese recinto. Habían pacientes, habían fallecidos en los pasillos y hubo que hacer un trabajo bastante arduo durante la tarde del domingo para que llegaran estos contenedores y así ampliar la capacidad de la morgue. El día de hoy se informó de sólo seis camas UCI disponibles en la región, las que se ubican, como ha sido la constante, al interior de esta, de las provincias de San Antonio y Los Andes, mientras que acá en Valparaíso, Viña del Mar, ya el servicio público privado está casi al 100% de su capacidad. Es por eso que también el llamado es al cuidado, porque nos mencionaba el intendente hace algunos instantes atrás que si había, por ejemplo, un accidente de tránsito donde se requiriera por lo menos tres o cuatro camas UCI, esto iba a ser muy complicado poder atender y que aún, sin embargo, no se llegaba al dilema de la última cama. Es probable que si siguen aumentando los casos y como se ha proyectado durante los últimos días, lleguemos a una alta incidencia de casos, sobre 850, 900 casos en la región de Valparaíso, lo que se transformaría en una especie de tormenta perfecta y así lo comentó uno de los médicos internistas, un infectólogo de la Universidad de Valparaíso que ha analizado desde el comienzo de la pandemia los diversos escenarios que podría tener la región de Valparaíso y yo los quiero invitar a escuchar sus declaraciones respecto a lo que podría suceder en la región durante los próximos días. La realidad de nuestro hospital Carlos Van Buren es realmente preocupante. Desde hace tres semanas tenemos una ocupación de un 100% de camas de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios no dista de esta realidad con una ocupación entre un 98% y un 100% en estas últimas tres semanas. Actualmente se han dispuesto otros espacios para habilitar más cupos de cuidados intermedios e intensivos ocupando dependencias de pabellones del hospital y en la unidad de emergencia de adultos se encuentran pacientes recibiendo terapia intubados con ventiladores mecánicos. Y como escuchábamos al doctor Cancino quien está dentro del hospital Carlos Van Buren esta es la situación que se vive en el hospital más importante de la región el que tiene mayor complejidad donde hoy se están hospitalizando pacientes de interior de los pabellones también en algunas salas de urgencias y ha complicado mucho la situación de la Servicio de Salud de la región de Valparaíso hoy día la estrella de Valparaíso el diario regional titulaba COVID causa tormenta perfecta en la región pues bien, los antecedentes que se manejan es que hacia allá vamos porque cuando tenemos sobre 800 casos en la región esto hace que se necesiten cada vez más camas camas que no hay en estos momentos y así lo comentó el infectólogo de la región de Valparaíso de la Universidad de Valparaíso que lo que estamos viviendo es solamente la punta del iceberg de esta segunda ola de contagios como se ha denominado y que obviamente esto podría traer muchos más problemas asociados por ejemplo, que ya se suspendieron las cirugías por ejemplo, de cáncer de mamas y otro tipo de operaciones que podrían causar obviamente muchos problemas para la salud de las personas y muchos problemas en los servicios de salud durante los próximos días los quiero invitar a escuchar a este infectólogo de la Universidad de Valparaíso quien comentó la compleja situación que vive la región de Valparaíso durante los últimos días La situación sanitaria de nuestra región es realmente crítica con un riesgo elevado de un colapso sanitario tanto en el sistema público y privado sé que los indicadores que mostramos mostramos no mejoran en los próximos días en estos momentos tenemos una ocupación de camas críticas que supera el 95% y además con una trazabilidad que no es de las mejores comparada con otras regiones de nuestro país todo esto configuraría eventualmente una tormenta perfecta si es que, repito, en los próximos días toda la comunidad todas las personas respetamos y tomamos conciencia de que las precauciones son fundamentales para evitar una transmisión comunitaria y la autoridad sanitaria de una vez mejora la trazabilidad Complicada situación la que se vive en la región de Valparaíso hace pocos instantes nosotros estuvimos en un punto de prensa de la Intendencia donde nuevamente el Colegio Médico habló respecto a esta situación donde ya comentaban que se ha perdido gran parte de la trazabilidad del seguimiento de los casos COVID y obviamente es lo que podría complicar a la región durante los próximos días se ha hablado que van a aumentar las fiscalizaciones pero nosotros durante los últimos días de reporteo tenemos que decirlo no hemos visto controles vehiculares como los meses anteriores en los metros de Valparaíso las personas pueden subir rápidamente a los metros bajarse y realizar el trayecto desde Valparaíso a Limache sin ningún control y obviamente esto y vará complicando mucho más las cifras de coronavirus en la región de Valparaíso y la situación de los hospitales en toda la región Sí, la trazabilidad sabemos que es un aspecto fundamental para el control de la pandemia y además también volvemos a insistir hoy estamos con una situación crítica de ocupación de camas en todo el país por lo menos en los picos anteriores estaba la posibilidad de los traslados así que vamos a seguir pendientes y sobre todo si se mejora este aspecto que sabemos que es fundamental además también de la fiscalización para que efectivamente se cumpla con las cuarentenas muchísimas gracias Carlos Claro, una cuarentena larga que no ha sido tan efectiva porque siguen aumentando los contagios bueno, vamos a seguir en la región vamos a revisar lo que está pasando en la Cámara de Diputados donde se está discutiendo el proyecto de reforma constitucional que lo que busca es aplazar las elecciones de abril para los próximos 15 y 16 de mayo Claro, además hay todavía ciertas dudas qué pasa con los tiempos de campaña tenemos ya la comunicación con Guillermo San Martín para que nos cuente el camino legislativo y también cómo se van afinando algunos aspectos que todavía están en cuestión Hola Ivana Karim ¿cómo están? Muy buenas tardes bueno, partir señalando de que el gobierno el ejecutivo ha llegado con un tono más moderado al que podíamos escuchar en la jornada ayer especialmente en palabras del vocero de gobierno para intentar avanzar en esta negociación que no ha sido nada fácil particularmente respecto a lo que significa lo que están exigiendo de distintos sectores para poder concretar lo que es este traslado definitivo de las elecciones para el 15 y 16 de mayo próximo quien ha cumplido ese rol es el ministro del interior Rodrigo Delgado quien ha llegado a estar presente en la comisión conjunta de constitución y también de gobierno interior que están trabajando de forma paralela incluso a lo que era la sesión de sala para poder ir avanzando lo que significa los detalles de esta reforma constitucional y que es lo que se está consensuando es que la necesidad de postergar las elecciones no genera dobles lecturas tanto en el oficialismo como en la oposición están claros de que producto de la situación actual crítica producto de la pandemia se hace necesario postergar las elecciones pero hay una serie de elementos adicionales que contempla esta reforma que están generando dudas por ejemplo el que los candidatos a alcalde deban retomar sus funciones si están en ejercicio por ejemplo una vez que entre en vigencia esta reforma este proyecto de ley que se está discutiendo para posteriormente volver a dejar su cargo los días previos a la nueva fecha de la elección eso no está generando mucho consenso pero también hay otra línea que está basando la discusión en lo que respecta por ejemplo a lo que son los apoyos económicos también se está en cierta medida configurando un escenario distinto a lo que era el bono que había propuesto de clase media el gobierno con ciertas restricciones bueno lo que se está exigiendo tanto del oficialismo como de la oposición es que se puedan levantar esas restricciones y tengan un carácter más universal de todo eso ha estado en cierta medida concretándose las negociaciones por parte del gobierno con parlamentarios de distintos sectores pero desde ya fue el propio presidente de la república Sebastián Piñera quien hizo un llamado a la apertura al diálogo a estar también llanos a considerar la salud por sobre cualquier otro análisis que se pueda realizar sobre esta necesidad de modificar la fecha de las próximas elecciones pasemos a revisar precisamente lo que ha señalado este respecto el propio presidente de la república lo hicimos por dos razones primero para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas y segundo para proteger la salud y la legitimidad de nuestra democracia de ser aprobado este proyecto las elecciones se realizarán los días 15 y 16 de mayo ¿por qué creemos que en esa fecha tendremos un panorama más auspicioso? porque a esa fecha esperamos poder contar con más de 9 millones de personas vacunadas con al menos una dosis es decir los mayores de 40 años y más de 7 millones de personas vacunadas con las dos dosis es decir los mayores de 50 años este argumento ha sido repetido en más de alguna oportunidad no tan solo por el presidente de la república sino por todos los ministros que han llegado acá al congreso nacional a justificar esta postergación de las elecciones y a eso se suma también del impacto positivo que podría tener el mayor confinamiento que actualmente rige para poder de alguna manera justificar el que se haya decidido que las elecciones sean el 15 y 16 de mayo próximo y no en otra fecha posterior incluso eso aún sigue generando algunas dudas entre los parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición en el sentido de por qué exactamente definir ese fin de semana y no otro también considerando los riesgos que representa la pandemia en la actualidad pero de todas formas hay voluntad de trabajar y legislar de forma acelerada atendiendo a que también ya desde el CERVEL se ha planteado la necesidad de resolver esto a más tardar el martes de la próxima semana pero al menos durante la presente jornada ya se han generado reuniones entre la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados con la mesa directiva del Senado para zanjar esta materia a la brevedad de hecho ya en las horas de la tarde se va a someter a votación acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este proyecto esta reforma constitucional y la idea es que ocurra lo propio en la jornada del miércoles en el Senado incluso ya hay citaciones para el día jueves tanto en la Cámara como también en el Senado ante la eventualidad de un tercer trámite de manera que se pueda zanjar todas estas diferencias y también los aspectos que considera esta reforma constitucional durante la presente semana los invito también a revisar qué es lo que se ha planteado a este respecto por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Diego Paulson y también la presidenta del Senado Yarna Proboste nosotros hemos valorado la disposición y la voluntad que el gobierno ha tenido para poder establecer condiciones sanitarias que sean más exigentes pero que eso vaya acompañado también de ayudas sociales que sean mucho más rápidas que lleguen al 80% de la ciudadanía tal como lo anunciamos en el día de ayer Ayer el presidente Piñera con la presidenta Proboste han dado el puntapié inicial a un nuevo trato a una nueva conversación lo que busca es poder llegar con beneficios directos y que podamos además implementar nuevas medidas sanitarias para el tiempo que estamos viviendo no solo podemos proponer la prórroga en cinco semanas de una elección sino que también tenemos que proponer cosas concretas y ayudas concretas que vayan a los ciudadanos y a nuestros compatriotas Eso es lo que respecta a la voluntad que exista para avanzar en la legislación de esta reforma no obstante lo que sigue generando diferencia son los argumentos que se están entregando por parte del gobierno para aplazar las elecciones hay consenso en que lo que está ocurriendo actualmente obliga sí o sí a cambiar la fecha ¿cuál es la fecha apropiada? es lo que aún está generando algún tipo de incertidumbre puesto que aseguran de que los argumentos que ha entregado el gobierno a la fecha no son tan convincentes no obstante si a eso se suman aseguran desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo otras medidas más restrictivas en los procesos de cuarentena o también en las etapas de transición en las que se encuentran en algunas comunas y también apoyos económicos que permitan que realmente los trabajadores permanezcan en sus casas o hagan otro tipo de labores sin la necesidad de exponerse a las condiciones que se están propiciando por la pandemia actualmente con altos números de contagios en distintos puntos del país ahí la condición podría ser aún más favorable para llegar a este 15-16 de mayo en mejores condiciones desde el punto de vista epidemiológico que es lo que se ha planteado por parte de los expertos incluso también es parte de la discusión acá en la Cámara de Diputadas y Diputados pero de todas formas tanto desde la oposición como del oficialismo han planteado algunas ideas han hecho llegar algunas propuestas al Ejecutivo en la línea no tan solo también de apoyos económicos incluso de también incentivar la trazabilidad mejorar las condiciones de testeo y de esa manera también configurar un escenario más favorable para el desarrollo de las elecciones en mayo próximo pasemos a revisar algunos de los argumentos que se han entregado desde ambos sectores por ejemplo en palabras de la diputada Andrea Parre también sobre los detalles que se han entregado desde la Unión Demócrata independiente con algunas propuestas al gobierno en palabras del diputado Javier Macaya yo creo que nosotros no estamos en condiciones de no aplazar las elecciones el escenario sanitario es grave y quien diga lo contrario no está entendiendo las situaciones que estamos viviendo lo que pasa es que es legítimo que el parlamento se pregunte cuál va a ser la situación en un par de días más entonces es una decisión compleja seria donde además yo siento que el gobierno tampoco le ha tomado el peso a lo que estamos discutiendo acá la salud de los chilenos la pandemia sanitaria que se está viviendo en nuestro país exige que la clase política en general y la UDI en eso tiene que dar el ejemplo no haga cálculo respecto de lo que significa mover las elecciones yo he visto en estos días condicionar a cierto apoyo económico a la posibilidad de que se acceda a ciertas agendas más bien personales respecto a la condición que hoy día está viviendo el país no tenemos ninguna duda que hoy día nuestro país necesita gestos de su clase política hemos conversado obviamente con el ministro con los tres ministros respecto a las ayudas económicas que nosotros pensamos que se tienen que flexibilizar bueno sin lugar a dudas que ya hay cierta cercanía de posiciones en el sentido de que la necesidad de postregar las elecciones está a la vista en eso no hay dobles lecturas y también por una parte desde el gobierno se dejaron atrás estas críticas ya no hablan de chantaje por parte de la oposición también ya no están supeditando el voto a favor de esta reforma constitucional a partir de generar mayores apoyos económicos sino más bien están hablando hoy en día de generar un plan en conjunto tanto con el trabajo del poder legislativo del poder ejecutivo para de esta manera llegar de la mejor forma a lo que podría ser esta nueva fecha de las elecciones para el próximo 15 y 16 de mayo Viviana Caribe claro se está a la espera de llegar con un acuerdo y un respaldo transversal políticamente gracias Guillermo vamos a quedar obviamente atentos a las novedades en torno al tema que estén muy bien bien vamos a revisar las cifras que se entregaron hoy por parte del ministerio de salud con el informe de COVID se han dado cuenta de 5.394 nuevos casos y 37 muertos lamentablemente por COVID-19 en las últimas 24 horas en el informe se señala que 3.427 personas presentaron síntomas y 1.244 son asintomáticos la positividad de los exámenes PSR ha subido a un 11,33% y hay actualmente 41.335 casos activos a nivel nacional sigue siendo muy importante esa cifra la cantidad de casos que hoy están activos 41.335 como lo decíamos pero hay 2.649 personas que están en las unidades de cuidados intensivos y 2.312 conectados a la ventilación mecánica sabemos también de varios centros que han tenido que postergar algunas operaciones precisamente para poder habilitar camas el ministerio de salud también informa que disminuyeron a 132 las camas críticas disponibles en el sistema integrado recordemos que no hablamos solamente de un elemento físico sino de un personal humano que en este momento también está muy complicado para poder responder a esta situación pero hacíamos mención a una duda que persiste que es respecto a los permisos claro que va a pasar este fin de semana está la posibilidad de utilizarlo digamos que hoy en la mañana la subsecretaria dijo que estaba y que hacía un llamado a que se usara con responsabilidad pero al parecer no está definido esto por parte de las autoridades sí hace algunos instantes el ministro de salud Enrique Pari se refirió a este tema revisemos lo que dijo en el caso de los permisos vamos a hacer una revisión nosotros nos reunimos todos los días en el ministerio y el jueves tenemos la reunión ampliada con el presidente de la república y otros ministros para tomar alguna decisión como dice usted más estricta para el fin de semana bien todavía no está del todo claro seguramente lo van a evaluar en las reuniones que van a sostener lo van a comunicar de aquí al fin de semana la espera obviamente es compleja porque es un fin de semana donde la gente trata de obviamente hacer las compras con anticipación así que vamos a ver qué es lo que ocurre pero recordemos que ayer las cifras mostraban una disminución al menos de un 70% de la solicitud de los permisos claro no estaba esta posibilidad pero eso tiene una incidencia en la movilidad pero lo que uno espera es que esto pueda ojalá en el día de hoy ya zanjarse porque esta duda puede ser no muy beneficiosa sobre todo por las aglomeraciones los días previos bueno fin de semana santo lo comentábamos con Carla Garrido hace algunos minutos porque si tenemos ya la posibilidad de establecer contacto con Consuelo que precisamente nos va a hacer mención a esta duda que persiste en torno al tema Consuelo hola como están muy buenas tardes claro bastantes dudas hay respecto a esa situación de hecho el ministro de salud hace solamente unos minutos señaló que posiblemente el jueves sea cuando hayan anuncios o novedades respecto a la suspensión o no de estos permisos temporales pero si deslizó que efectivamente se podría suspender durante este fin de semana que además es un fin de semana largo esto porque señaló que es necesario tomar mano dura en lo que respecta a las cuarentenas hizo incluso hincapié en que por ejemplo en el lugar donde estamos nosotros se ve bastante movimiento de automovilistas hasta ahora por lo tanto él señaló que es importante restringir y tomar mano dura respecto a las cuarentenas para así disminuir los contagios que hay no solamente acá en la región metropolitana sino que en todo el país sobre eso también señaló que por ejemplo hay muchísima preocupación respecto a la ocupación de camas críticas que está en torno a un 95% también a nivel nacional pero todo esto además se dio en el contexto de una actividad que fue encabezada por el presidente de la república Sebastián Piñera estuvo acompañado por el ministro de salud y también por el ministro de ciencias lo que ellos anunciaron justamente es que está avanzando el convenio que tienen con el laboratorio chino-canadiense para avanzar justamente en el proceso de vacunación el laboratorio cancino lo que señalan es que los antecedentes ya fueron dispuestos y están en manos del instituto de salud pública quienes durante los primeros días de abril se espera que sea ya la primera semana justamente del mes que viene estén evaluando estos antecedentes para finalmente votar la aprobación o no de esta vacuna señalan que todos los antecedentes que tienen hasta ahora apuntan a que es una vacuna segura tal como la vacuna de Pfizer por ejemplo y también la china de Sinovac esos antecedentes ya están en manos del ISP quien tiene que programar ya para cuando podría hacer esta evaluación sería la primera o eventualmente la segunda semana de abril y esto sin duda permitiría acelerar y favorecer el proceso de vacunación son 1,8 millones de dosis las que están comprometidas con el gobierno para este proceso de vacunación y además otro dato bien relevante es que esta vacuna corresponde a una sola dosis por lo tanto con esta cantidad que está comprometida se vacunaría exactamente a 1,8 millones de personas no hay claridad respecto a qué edad por ejemplo podría ir destinada esta vacuna recordemos que todo eso lo define finalmente el ISP en esta reunión como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores pero sí se sabe que entonces sería una sola dosis lo que permitiría acelerar y facilitar todo este proceso que además tiene otra facilidad que es el ámbito logístico porque no requiere una refrigeración una super congelación como ha sido en casos anteriores como el caso de la vacuna de Pfizer por ejemplo sino que puede estar almacenada entre 2 hasta 8 grados Celsius por lo tanto es bastante más fácil el almacenamiento y también la distribución a lo largo de las regiones del país escuchemos justamente lo que dijo en este sentido hemos llegado a un acuerdo con Cancino y Zaval que nos permite adquirir 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna Cancino es una vacuna de origen chino-canadiense en base a tecnología de adenovirus humano y tiene una particularidad requiere una sola dosis esperamos que pronto esta nueva vacuna Cancino sea aprobada para uso de emergencia por nuestro Instituto de Salud Pública y esté disponible para fortalecer y acelerar nuestro programa de vacunación masivo En los próximos días entonces podríamos tener novedades respecto a esta vacuna habrá que esperar el informe entonces del ISP para ver si finalmente se comienza a aplicar de manera masiva acá en nuestro país reiterar entonces lo que decía el ministro y también la subsecretaria de salud pública respecto a los permisos el jueves se va a anunciar si es que hay alguna modificación en este sentido dice que están en constante evaluación respecto a si van a haber o no permisos de libre desplazamiento pero todo indicaría que se suspenderían nuevamente durante este fin de semana porque sabemos que además fueron bastante efectivos en el fin de semana anterior donde se logró disminuir la movilidad de forma considerable y hemos visto que en la semana eso finalmente no se cumple porque hay muchos trabajadores que son catalogados como esenciales y que salen a ejercer sus distintas funciones la recomendación entonces programarse porque si lo van a anunciar el jueves y probablemente esté a la disposición a que no esté el permiso así que hay que tener bastante ojo y anticiparse a eso muchísimas gracias Consuelo bueno es el panorama general que hemos visto viviendo el peor momento de la pandemia en nuestro país pero en medio de todo esto hay una cifra que al menos es esperanzadora que tiene que ver con el ingreso de adultos mayores a las unidades de cuidados intensivos que ha sido la más baja en las últimas semanas exacto sería uno de los primeros efectos del proceso de vacunación que hay que decir que ha avanzado bastante bien por el contrario las hospitalizaciones de los pacientes menores de 60 son las que están aumentando en este momento el panorama general no es para nada bueno eso es un hecho ante el alza de casos y la presión existente en los recintos hospitalarios donde algunos incluso llegan a su límite pero en particular hay un hecho alentador que siguen de cerca las autoridades y los expertos una caída en el número de contagios en adultos mayores y menor letalidad entre vacunados y no vacunados el efecto vaccinal evidente no solo por vacunas pero efecto en la disminución de los casos severos y la mortalidad en los mayores de 70 incluso en los mayores de 60 años gran noticia es muy probable que la disociación de las curvas de mortalidad que se está viendo de una manera tan clara las vacunas están haciendo un efecto según el calendario de vacunación un proceso catalogado como exitoso transversalmente la gran mayoría de los adultos mayores ya debe haber completado sus dos dosis de inoculación ¿estaremos viendo sus primeros efectos? hablar que de aquí a comienzos de mayo vamos a estar en una situación en que vamos a ver un impacto a la vacuna yo creo que es un poco apresurado no tenemos una evidencia científica que lo logre demostrar 100% ya que se van tomando varias medidas y aún es poco el tiempo para establecerlo la segunda ola en Europa los primeros en caer en unidades críticas fueron gente joven pero aparte de la protección que ofrece la vacuna existirían otros factores que podrían explicar la disminución de casos en los adultos mayores a diferencia de la población más joven y nuestros adultos mayores tienen más conciencia de riesgo saben que tienen mayor mortalidad en la primera ola por lo tanto se protegen más cumplen más las medidas y además han cumplido mucho mejor el proceso de vacunación y en nuestro país muchos de los más jóvenes tienen factores de riesgo exceso de peso diabetes hipertensión es que ha incrementado el número de personas jóvenes en nuestra unidad de cuidado intensivo con cuadros graves en las últimas semanas el ministerio de salud ha registrado una diferencia entre los inmunizados y no inmunizados en lo referente a la letalidad la que en los vacunados llega hoy solo al 6% ya a la fecha tenemos una población de adultos mayores que cumplen con estos tiempos ya algunos de ellos ya llevan más de dos semanas desde la segunda dosis por lo que es posible observar una disminución en la hospitalización y en las necesidades de cuidado intensivo de este grupo de personas a la fecha en nuestro país más de 6 millones 300 mil personas ya han sido inoculadas pero el mensaje repetido hasta el cansancio es que no solo basta con la vacuna por lo que hay que continuar con las medidas básicas de prevención establecer contacto con el vicepresidente del colegio médico el doctor Patricio Mesa para analizar un poco la situación que estamos viviendo como país en torno a la pandemia tenemos ya el contacto ¿qué tal? ¿cómo está? Hola muy buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias por el espacio y queríamos preguntarle porque hoy usted también estuvo en otra entrevista donde decía que estamos enfrentando el peor momento de la pandemia pero que le preocupaba muchísimo lo que pudiera suceder la próxima semana o en 14 días más ¿cuál es la proyección que hacen desde el colegio médico a lo que puede estar por venir? Bueno lo que pasa es que esta afirmación que dice tiene relación con que desfase entre el número alto de contagiados y cuando esos contagiados van a requerir probablemente ser hospitalizados en camas críticas habitualmente son 10 a 14 días y por lo tanto los últimos 5 días hasta ayer en los cuales presentamos más de 7000 casos por día eso va a tensionar la ocupación de camas a partir de este fin de semana y la próxima semana a lo largo del país por eso estamos realmente preocupados si a eso agregamos que el índice de positividad sigue alto a nivel nacional de 11% y en Santiago un 10% y si consideramos además que tenemos un índice ocupacional de camas ya de un 95% y que eso se refleja que solamente tenemos disponibles 134 camas lo que es un número bastante menor es una situación que nos preocupa de sobremanera si y eso tiene relación con que ya llevábamos 5 días claro hoy día descendió un poco la cifra con más de 7000 casos pero pensando en los no solo las camas como tal sino en el personal médico se ha hablado de este dilema de la última cama otros dicen que hay una situación también de mucha gente enfermos de pacientes que se estarían muriendo y falleciendo en sus casas ¿cómo se puede plantear ese escenario esa gravedad que se va a enfrentar como usted dice en algunos días más? bueno primero la cifra de hoy es menor que otros días pero también es mucho menor el número de PCR que se realizaron solamente 45 mil claro 45 mil versus 70 mil que se hacen en otros días por lo tanto la situación el número de casos es altísimo de todas maneras ahora nos preocupa justamente que todos los días estamos viendo los informes que están muriendo alrededor de 100 personas lo que es un número altísimo y no podemos acostumbrarnos a ese número y lo que podemos sospechar es que no sabemos si las personas están consultando precozmente o no o muchos de los pacientes en vez de consultar efectivamente están enfermando gravemente lo que se ha traducido en muchos casos sobre todo en gente joven están consultando tardíamente y cuando ya están en condiciones de mayor gravedad eso es una cosa que hay que aclarar porque en el del año pasado también vimos un momento en el cual empezó a disminuir el número de personas adultas mayores que fallecían pero eso no sabíamos si era justamente porque estaban enfermando menos o porque estaban consultando menos y se optaba justamente por fallecer en sus casas por lo tanto frente a este escenario tenemos que hacer un esfuerzo además de mejorar aumentar el número de camas es disminuir la transmisión comunitaria del virus que eso es lo fundamental bueno y precisamente eso se reduce con una menor movilidad que más se puede hacer doctor porque que proponen desde el colegio médico se han adoptado medidas actualmente hay cuarentenas hay un 84% de la población en Chile que está en cuarentena hemos visto que algunas de estas son muy largas y no son tan efectivas vemos que la movilidad se redujo pero no lo que uno podría esperar que más se puede hacer para reducir esto porque el proceso de vacunación sigue avanzando pero aún así según lo que usted dice estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país hay cosas que se podrían haber hecho ya por ejemplo el permiso de vacaciones que hasta el día de hoy sigue vigente también hacer un análisis de la cantidad de permisos de circulante de movilidad que se están entregando se informaba que días atrás justamente cuando estábamos en cuarentena habían dos millones de permisos diarios y eso depende de la autoridad otorgar a quien le otorga esos permisos lo otro a los señores empleadores y junto con las autoridades se define que es un trabajo esencial porque hoy sin duda que hay un abuso con respecto a la definición de trabajo esencial que muchas personas muchas empresas están utilizando este rubro para que sus trabajadores salgan a la calle se pongan a contagiarse y a contagiar a otras personas sin cumplir roles que realmente son de primera necesidad para el funcionamiento de la comunidad en eso hay mucho que avanzar sobre todo y lo otro también que los empleadores sean más generosos aún y por lo menos y le den la mayor posibilidad al mayor número de funcionarios que puedan hacer teletrabajo de esa forma estamos protegiéndonos colectivamente el otro punto importante es el cierre de fronteras que es algo que nosotros estamos pidiendo hace mucho rato porque el manejo y el control de las nuevas variantes es algo que pudiese marcar un empeoramiento o no de la situación sanitaria en nuestro país si lo del cierre de fronteras se viene escuchando y podríamos decir que transversalmente hay una coincidencia en que este aspecto es fundamental a su parecer que falta para que se tome una medida de esta índole porque solamente estamos hoy con esta exigencia de ir a una residencia sanitaria y cuanta relación tiene esto con la variante brasileña y inglesa que sabemos que ya está presente por lo menos en nuestro país bueno incluso de hecho el ex ministro Mañalich propuso un cierre total de fronteras con Brasil y Argentina y también un testeo a toda persona que venga de otros países con incidencia con estas otras cepas de Europa sobre todo yo creo que la implementación de esta medida es falta convicción para que esta se implemente todo el mundo está de acuerdo con que debe hacerse este cierre de fronteras porque no sabemos cuánto está impactando y sobre todo cuánto puede impactar la circulación masiva de estas nuevas cepas en nuestro país ya que está demostrado que la cepa brasileña es mucho más contagiante que la que estaba circulando mayoritariamente en Chile en este momento por lo tanto hay que decretar el cierre de fronteras que además desde el punto de vista social es muy distinto por ejemplo muchas personas con mucha vulnerabilidad están haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse sus casas mientras nuestro país se da el lujo de permitir que otras personas sean chilenos o extranjeros ingresen a nuestro país entren y salgan sin tener un control especial exponiendo y poniendo en riesgo todo el esfuerzo que muchos estamos realizando de quedarnos en nuestras casas por estas personas que optan por salir de nuestro país eso es algo de lo cual nos tenemos que preocupar y yo creo que insistimos en ese llamado hay que hacer un análisis serio de la conveniencia inmediata del cierre de fronteras claro y además también hay una conciencia en que son más contagiosas y afectan principalmente a las personas más jóvenes que sabemos que ha ido reduciéndose el número de las personas que están internadas y con una situación más compleja de salud pero quiero solamente precisar algo hoy las autoridades no han sido claras de cuándo se va a tomar una definición respecto al permiso del fin de semana un fin de semana largo además recién el jueves probablemente se tome la decisión ¿es adecuado que se dejen pasar estos días que hayan dudas sobre todo en algo que se ha enfatizado que es ojalá tener medidas concretas y claras sobre todo para que la población se prepare y si usted cree que es adecuado que este permiso esté vigente o no durante el fin de semana largo claro, se habla de medidas coherentes que es el término que se ha usado ¿no es cierto? eso es sin duda de mucha importancia y eso se traduce en que no estamos dando un mensaje o una comunicación de riesgo adecuada todas estas incertidumbres estas incertezas con respecto al permiso al permiso para salir al extranjero son cosas que confunden a la población hoy tenemos que transmitir un mensaje claro estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país y por lo tanto tenemos que tomar medidas adicionales y con respecto a las cuarentenas si bien es cierto porcentaje importante de la población del territorio de nuestro país está en cuarentena tenemos que hacer y tomar las medidas para que esas cuarentenas sean realmente efectivas lo que nos permitirá en algún momento que estas sean del menor tiempo de duración posible pero hoy si ustedes salen a la calle aún hay mucha movilidad y por lo tanto hay que hacer un análisis de por qué se produce esa movilidad y también sin duda además de la responsabilidad que ha dado la autoridad también un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros de nuestra familia de nuestra comunidad a quien no salgamos a la calle a menos que sea estrictamente necesario claro doctor el tema está en que tal vez muchas personas tienen que necesariamente salir a la calle porque tienen que trabajar entonces claro si se adoptan medidas como cuarentenas tienen que ir de la mano de algún tipo de apoyo económico para que las personas efectivamente puedan cumplir con esta cuarentena si no se ven en la necesidad de salir de circular exponerse porque tal vez tienen que hacerlo porque tienen que salir a salir a trabajar ¿qué se puede hacer ahí? porque vemos que estas cuarentenas no son tan tan estrictas o tal vez la gente no las cumple precisamente por lo mismo veíamos hace algunos minutos lo que pasa en Valparaíso llevan varias semanas y los números de contagios no han disminuido como uno esperaría si fuera una cuarentena efectiva sí ese es un tema muy importante que tú mencionas y hoy se conversó en la mesa social que hay que hacer una análisis especial de qué condiciones mínimas sociales se le deben entregar a las comunidades sobre todo a las personas más vulnerables para que efectivamente puedan hacer uso o puedan respetar la cuarentena y eso es fundamental porque sobre todo las personas más pobres requieran este apoyo social para que ellos puedan cuidar de su salud y cuidar la salud de sus familias y eso probablemente se va a discutir en la próxima sesión de la mesa social probablemente con la autoridad de gobierno correspondiente que sabemos que se está haciendo un esfuerzo en este sentido pero que ese esfuerzo tiene que ser aún mayor para que efectivamente las cuarentenas sean realmente cuarentenas y disminuyan en un altísimo porcentaje la movilidad en nuestro país perfecto claro sabemos que eso es fundamental muchísimas gracias le agradecemos el tiempo y obviamente hacemos extensivos ese llamado a seguir cuidándonos a preocuparnos porque estamos en una situación muy compleja usted decía la peor hasta ahora en cuanto a la pandemia muchísimas gracias gracias doctor que esté bien muchas gracias a ustedes que tengan muy buenas tardes bien ya estamos de vuelta a las noticias se lo contábamos al principio en el día del joven combatiente dejó una víctima fatal es una mujer de 24 años que fue atropellada en una barricada vamos a tomar contacto con Efraín Leiva para que nos entregue más detalles de esto Efraín que claramente no fue un accidente lo decían desde la fiscalía que hubo dolo hubo una intencionalidad en este hecho buenas tardes que tal Karim buenas tardes si declaraciones por parte del fiscal a cargo de este caso de la fiscalía metropolitana centro norte donde descartarían en principio un accidente de tránsito todo esto tú lo adelantaban porque a juicio del ministerio público existiría un dolo homicida una intencionalidad de causar daño por parte del conductor de este vehículo protagonista de este atropello esta mujer de 24 años que lamentablemente perdió la vida en horas de la madrugada todo en el contexto de una nueva jornada de manifestaciones por la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente este hecho ocurrido en Colina y el cual les dábamos cuenta al comienzo de este noticiero en palabras de nuestra compañera Marianela Estrada que a eso de las 9 y media de la noche un grupo de personas se encontraba en la comuna de Colina en la carretera general de San Martín realizando algunas manifestaciones había en este lugar una barricada instalada y según declaraciones que ha recogido la brigada de homicidios de la policía de investigaciones y de todas las diligencias que ha instruido el ministerio público en este caso lo decíamos la fiscalía metropolitana centro norte daría en cuenta de un hombre que llega hasta este lugar transitando en su vehículo que se percata de esta barricada quien se habría bajado también de su vehículo para observar lo que estaba ocurriendo y posteriormente habría vuelto a subir a esta camioneta ya identificada al menos en características generales y posteriormente habría lanzado el vehículo en contra de las personas que estaban en este lugar causando mayor daño a esta joven de 24 años Ángela González quien fue rápidamente trasladada hasta un centro asistencial posteriormente derivada a la clínica Las Condes donde lamentablemente en horas de la madrugada producto de la gravedad de las lesiones perdió la vida conversamos durante esta jornada con testigos de este hecho también con amigos de la víctima los invito a escuchar parte de esas declaraciones 4x4 no sabemos pasó por arriba ¿era negra? negra pasó por arriba la barricada que teníamos en medio de la calle nosotras nos alcanzamos a correr porque no estábamos sacando una foto y fue cosa de segundo pasó la camioneta y se la llevó por delante fue intencional esto ¿esa camioneta de adónde salió? nunca habíamos visto una camioneta acá vimos lo mismo la camioneta fue intencionalmente la atropelló intencionalmente y la verdad es que quedamos todos en shock y ojalá sea justicia por ella porque es una joven madre yo vi de otro ángulo estaba justo en la orilla de la calle justo en un campamento estaba observando todo estaba observando todo lo que estaba ocurriendo y de repente veo esta camioneta que era una Mercedes-Benz tipo pick-up parecía a la Nissan NP300 estaba parada para en ese momento y en eso empiezo a acelerar como a tres veces hacer sonar el vehículo y llegó y aceleró y pasó por encima de la barricada y pescó a todas trató de pescar a las personas que estaban ahí por suerte no alcanzó pero sí a la afectada de Ángela nuestros hijos de hecho son amiguitos la Ángela es una persona maravillosa era una persona maravillosa era una amiga excepcional una cabra con tanta energía tenía tantos sueños y anoche le arrebataron todos sus sueños se llevaron a nuestra amiga no se llevaron no fue un perro el que atropellaron fue una amiga es nuestra amiga es nuestra amiga es hija es mamá ahora tenemos que contener a un niño de siete años que se quedó sin su mamá producto de la gravedad de estos hechos rápidamente quienes estaban en el lugar intentaron socorrer a Ángela González madre de un menor de siete años lo decíamos la trasladaron hasta un centro asistencial a la posta de comuna posteriormente fue derivada a la clínica Las Condes donde lamentablemente perdió la vida pero en ese contexto también de socorrer a la víctima los testigos no alcanzaron a anotar la patente del vehículo sin embargo si algunas características generales lo decíamos el tipo de vehículo pero además también la marca antecedentes que han sido entregados ya la brigada de homicidios de la policía de investigaciones quienes están tomando todas las diligencias instruidas por el ministerio público en este caso por la fiscalía centro norte lo decíamos también que a juicio del fiscal en este caso hay un dolor homicida hay una intencionalidad de causar daño a la víctima por parte de este conductor que posteriormente se dio a la fuga hay declaraciones de la fiscalía también de la policía de investigaciones escuchemos esas palabras personal de la brigada de homicidios metropolitana en compañía de personal del laboratorio de criminalística central se encuentra realizando diligencias investigativas relativas a un homicidio por atropello ocurrido ayer en la comuna de Colina en base a las diligencias realizadas se constató que en horas de la noche mientras un grupo de personas se encontraba manifestándose en dicha comuna llega hasta el lugar un vehículo del cual se desconocen mayores antecedentes el cual arremete contra el grupo de personas resultando de este herida una mujer instancia en que se encuentra la víctima llega hasta el lugar un vehículo una camioneta de color negro la que enfrenta a los manifestantes y en ese instante según lo que retratan testigos este habría acelerado pasa por sobre los manifestantes y en este caso atropella a la víctima que es una mujer de 24 años la que resulta en primera instancia politraumatizada y trasladada hasta el servicio de alta resolutividad de Colina posteriormente a la clínica de Las Condes lugar donde finalmente fallece aproximadamente a las 12 de la noche continúan las diligencias por parte de la policía civil en este caso empadronamiento de testigos y también revisión de cámaras de seguridad por si eventualmente hay alguna imagen de este vehículo transitando por este sector lo decíamos a eso de las 9 y media de la noche cuando ocurre este fatal hecho que termina con la vida de una joven madre de un niño de 7 años una mujer de 24 años que fue atropellada y que lo escuchamos por parte de la fiscalía se descarta un accidente de tránsito sino que existiría en este hecho un dolo homicida por parte del conductor quien posteriormente se dio a la fuga Karim Viviana la investigación que está abierta que está en curso y vamos a estar atentos a como vaya teniendo los resultados gracias Efraín buenas tardes bueno nosotros ponemos fin a la edición de las noticias a través de las pantallas de CNN Chile con esta mirada panorámica de la región metropolitana en cuarentena chau 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 ¡Gracias!